Muy buenas noches, estimados amigos de Pensando la Nación, espero que estén muy bien y que hayan tenido un muy buen fin de semana. El día de hoy es un día muy especial, estamos a un día de la conmemoración del asesinato de un gran y notable líder político de la edad hispana y probablemente de la historia de los últimos 100 años, estamos hablando de Ramiro Laiasma Ramos, fundador de las HONS, a quien vamos hoy en día, hoy día, perdón, en este capítulo vamos a hablar sobre él, vamos a hablar de el nacional sindicalismo como movimiento, como idea política y para eso tengo un gran invitado a un militante justamente del movimiento nacional sindicalista de Chile, así que bueno, sin más preámbulos me me plaza presentar a don Nils Cisternas, ¿cómo estás Nils? Un gusto tenerte acá por primera vez en Pensando la Nación. Muy buenas noches Álvaro, muy buenas noches a tus grandes seguidores, patriotas nacionalistas y secretarios nacional sindicalistas y bueno, espero estar a la altura del tema que va a ser tocado y de la persona a la cual vamos a recordar al gran Ramiro Laiasma Ramos. Excelente Nils, bueno, para empezar me gustaría hacerte una pregunta, ¿quién es o quién fue Ramiro Laiasma Ramos? Yo sé que su historia de vida, lo que hizo políticamente y lo que escribió, lo que teorizó y en el tiempo es paso que le tocó vivir, muy complejo, muy complejo, lo más complejo de la historia reciente de España. Es muy difícil a lo mejor sintetizar todo eso en, digamos, en este capítulo, pero de todos modos me gustaría partir con esta pregunta, ¿quién fue Ramiro Laiasma Ramos? Para que la gente que no ha escuchado mucho de él lo conozca. Adelante. Bueno, Ramiro Laiasma Ramos fue un joven español que nació el 23 de mayo de 1905, hijo de Manuel Laiasma Herrero, profesor de historia, y de Isabel Ramos. Fue el cuarto hijo de una familia en la cual su padre era profesor. A los 16 años, luego se fue a estudiar a Madrid, en la edad de Zamora, un pueblo, y ingresa a una escuela, me parece que de tipo industrial, en la cual se especializa como funcionario de correo. Que, claro, ahora nos puede sonar no un trabajo muy bonito, pero para la época era un trabajo muy especializado por el tema que el correo era lo más importante. Era como la electrónica actual, el correo físico. A los mismos 16 empezó a trabajar y a hacer sus dos primeras novelas, porque él, a Ramiro, para comprenderlo en su magnitud, la magnitud que tiene, muy tergiversado, en su magnitud, Ramiro era un pensador. Pero era un pensador que, a diferencia de quienes solamente se quedan en esa fase, él, en un momento, pasó a la acción. Fue discípulo de Ortega y Gasset, del gran filósofo español. Sus dos primeros libros fueron El Seio de la Muerte y El Quijote y Nuestro Tiempo. Se matricula en la universidad para estudiar filosofía y letras y ciencias exactas. Es decir, en ese tiempo en España se estudiaba la carrera, tanto que tenía que ver con la alta matemática, como lo que era filosofía y en paz. Se convirtió siempre en un alumno aventajado, participó en la revista Occidente, en la gaceta literaria de su amigo Ernesto Jiménez Caballero, en una época muy convulsa, previo a la guerra civil española, en la cual él no alcanza a participar. Bueno, muy joven, fusilado por el Frente Popular. Y se ha tergiversado mucho, que fue, que no fue, y hay mucho más leyenda de lo que realmente Ramiro es. Hay mucha tergiversación y ataques a su persona y a las juntas de ofensiva nacional sindicalistas, que fue su idea. Él es el ideólogo, el primer ideólogo de lo que es el nacional sindicalismo. ¿Qué es el nacional sindicalismo? Es una corriente de tercera posición hispánica, nacida de una visión particular de Ramiro, que se podía decir que corre dentro de las corrientes fascistas de la época, pero no es un fascismo a la italiana, porque él tenía un profundo respeto, al ser su padre historiador, profesor de historia, mejor dicho, de lo que era España y del espíritu hispánico, de ese imperio español que él soñaba desde niño. ¿Qué más podemos decir de él? Hay una anécdota muy buena que lo refleja cuerpo y alma. En los años 30, un músico y artista conocido en Italia, que era fascista, fue a visitar España. El nombre de este músico, yo soy muy malvado el nombre, así que lo voy a leer, era Antón Giulio Bragaglia. Estaban en una taberna, el Café Pompo, en la que se juntaban los intelectuales de todas las formas políticas, izquierda, derecha, y estaba invitado este intelectual italiano, que tenía que ver con toda la arte, y fue vilipendiado por Antonio Espina, un subrealista comunista, también de ese corte literario en este caso español. Y el señor Espina abre con esta frase, pidiendo la palabra. Os propongo a todos un feliz brindis por la dimisión del funesto dictador Primo de Rivera. Ojalá se pudra en su destierro, manifiesta, con satisfacción y una sonrisa burlona. Diferentes voces se manifestaron apoyando y en protesta. Ramiro fue un cerceño. Por favor, compañero, dejadme continuar, solicita el comunista. El romanticismo se suicidó con Larra, pero nosotros los jóvenes ultraístas, dadaístas, subrealistas y liberales, en vez de suicidarnos, de vegarnos el tiro de verdad, remendamos un suicidio, luego salimos dando la zapateada al estilo de Charlot. El señor comunista y mazón Espina extrae de su bolsillo una réplica en madera de una pistola. Y apunta al visitante italiano. Y después continúa. Además, lamento profundamente y el ego y mazón enérgica protesta a la presencia indeseable. Y de nada menos que de este fascista comediante de tres al cuarto. Es un agravio intolerante a los jóvenes intelectuales españoles. Entre el caos reinante, un joven de mediana estatura, trajeado con elegancia, que hasta el momento ha pertenecido callado y expectante, se incorpora, da un golpe en la mesa, grita, basta ya, y extrae una pistola nueve milímetros de verdad, de sus ropas. Apunta al techo y después la deja en la mesa apuntando al mazón. Todos quedan perplejos. Un silencio sepulcral en el bar. Tras el momento de incertidumbre, Ramiro deja suavemente la pistola sobre la mesa apuntando al descortez Antonio Espina, que estuve facto, ha perdido la sonrisa, la burla y el color de su rostro. Y Ramiro dice, no hay más camino para la juventud española que la auténtica y gloriosa tradición imperial. Cristiana de nuestros abuelos, la única que puede salvar a España. Con la justa razón de pistolas auténticas y no de bufonadas cobardes de internacionalistas y antiespañoles. Eso será la revolución correcta contra la revolución nefasta, que quiere disolver España, la nación a la que se debe el mundo y medio. La revolución mala o buena no se hace sin sangre. En este momento decisivo será el choque y no una revolución contra un orden establecido, sino el choque de dos revoluciones. Debemos luchar solo para forjar la España que nosotros queremos. Termina su frase con, viva Italia, viva España, a todo pulmón. Arriba los valores hispánicos. Pocas veces se cuenta esta anécdota de Ramiro y lo refleja en cuerpo y alma. Ese era Ramiro le desmarramos. Ese tipo de hombre era Ramiro le desmarramos. No sé qué más puedo agregar después de... Para lo que yo considero es una hazaña. Una hazaña y un valor de un hombre puede contarles bien fuerte. Exacto. Realmente es un relato, un documento, un relato muy bien documental que tú nos expones, Nils, porque hay mucho mito, como tú dices, respecto a Ramiro le desmarramos. Por ejemplo, las personas que no entienden o que no, digamos, no han logrado vislumbrar cómo se conformaron los espectros políticos dentro de España, dicen que Ramiro le desmarramos era prácticamente de izquierda. Hay mucha gente que habla de eso, por ejemplo. O que lo tacha de revolucionario rojo, digamos. Sin embargo, desconocen que Ramiro le desmarramos era hispanista. Era totalmente nacionalista y patriota de su patria española, de la tradición hispana, y al mismo tiempo soñaba con este ideal imperial de España. Así es. Lo unía a un tremendo amor a la tradición española. Un tremendo amor a lo que era España. Sí. Y su análisis y la perspectiva ideológica ahí, creo, da pie para crear esa tercera posición, política de profunda raíz de hambre social, muy social, pero no marxista. Yo creo, y lo defino por palabras del mismo, antimarcista. Pero él no se define como un antimarcista reaccionario. Él se define a sí mismo y a las Holtz, que era un puñado de hombres. Las Holtz eran ocho, como revolucionarios, revolucionarios españoles. Revolucionarios, como lo muestra su bandera, que nunca llegó a ser realmente la oficial de la guerra hispánica. De esa historia de los percios, de esa historia que se riñó con una leyenda negra. Esa historia de la cual nosotros mismos descendemos. Claro. Así es, Pam. Así es. Mira, voy a pasar a una siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay, para que la gente que no conoce el tema lo pueda entender, entre lo que eran las ideas de Ramiro Leesma Ramos y José Antonio Primo de Ribera? Porque se desconoce la diferencia entre la Falange y la Holtz. Eso me gustaría que entráramos más en materia. Lo que pasa que, lo que terminó siendo, vamos a partir al revés, Falange Española y de la tradicionalista de la Holtz, que ya fue posterior a la guerra, o mejor dicho, después del decreto de unificación de Franco, nace con distintos grupos que tenían un fin común. Pero tomaron caminos separados hasta que se empezaron a unir, se empezaron a conocer. Entonces, las primeras atisbo, y que fueron paralelos, fue la Junta de Actuación Hispánica de Onésimo Redondo, en castellano, de los sindicatos agrarios, muy, 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 eh, guadrado, un abogado, que estudió además en Alemania, fue el primer traductor de español de los protocolos de los alusiones. se cruzó en su camino con Ramiro Ledesma, que estaba en las Holtz, que eran ocho revolucionarios que junto con él tomaron ideas, sentía mucha admiración por la forma en que los anarcosindicalistas enfrentaban el poder. Pero sabían que estaban equivocados. Ahora, ¿qué tomaban ellos? La parte revolucionaria de los anarcosindicalistas. Y ahí son los colores del rojo y el negro. Pero ahí Ramiro empieza a desarrollar lo que fue el nacional sindicalismo. El nacional sindicalismo es una revolución en sí mismo, porque es una forma hispanista e imperial de buscar una solución a los problemas que traía el liberalismo y que él veía completamente en la revolución marxista. Sabía que si la revolución marxista triunfaba, España desaparecía. Y lo que pasaba en España era muy parecido a lo que nos pasa acá en Chile, muy, muy parecido. Uno hace símiles y las historias son muy parecidas. Es que las derechas no daban solución a los problemas reales del pueblo español. Las derechas eran muy burguesas. Y desde ese cajón viene José Antonio. Pero José Antonio con una raíz también muy... quería hacer un cambio. Pero José Antonio, al haber sido hijo de Primo Rivera, quien fue dictador, y no dictador como se conoce ahora, sino instalado para que le diera una estructura de poder al pueblo español durante una crisis grande, y lo logró. Él venía de una familia acomodada, no tan acomodada, pero lo que los españoles decían que eran señoritos. Entonces, ¿yo qué veo cuando analizo el choque de estos dos monstruos, porque son gigantes? ¿Qué fue más un choque por falta de madurez, porque los dos tenían alrededor de 32, 33 años? Y no un choque desde lo doctrinario. Ramiro, en ese momento, era intelectual, 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 no intelectualoide. José Antonio era un abogado muy valiente, pero estaba muy rodeado de intelectualoides en falange español. Cuando se cruzan sus caminos, él ya se había fusionado con Onésimo Redondo, ya estaban trabajando, alrededor del año 33, 35. Fueron dos años de conversaciones para fusionar falange española con el falange español de la Józ. Ahora, José Antonio tenía una capacidad de retórica que Ramiro no tenía. Tenía un desplante frente al público que simplemente era espectacular. Ramiro era el intelectual, el escritor, el que desarrollaba las ideas. Las ideas de falange española de la Józ cuando ya se fusionaron eran las de Ramiro. ¿Cuándo estuvo su quiebre? Y es entendible cuando uno lo viene a comprender. El quiebre estuvo antes de la guerra civil, que hubo un punch marxista, porque en la república todavía no era marxista, la república era como socialdemócrata. Iba camino para allá, pero era como socialdemócrata. Es como ahora, en Chile. Los crímenes son muy parecidos. Y Ramiro, en ese momento, y José Antonio ya era el jefe de falange. Había sido, porque primero tenían un... Creo que eran cinco los que dirigían falange. Estaba Ruiz de Alda, Onésimo, Ramiro, José Antonio, y me falta un nombre. Y deciden, en un meeting, si seguían con los cinco o se instalaba un jefe a la usanza europea del momento. Y se va por el segundo, por el jefe. Ramiro pensó que lo iban a elegir a él, pero las bases de falange español en la Jógencia eligieron a José Antonio. Y cuando viene este choque, o medio punch de la izquierda, José Antonio dijo, Ramiro dice, este es el momento de tomarnos el poder. En pocas palabras, su marcha sobre Roma. Doscientos falangistas, tomamos la arma y marchamos. Y José Antonio le dijo que se estaba loco. Te volviste loco, le dice. Le dice, no, este es el momento. Si no, después va a ser tarde. ¿Qué pasó después? Ya estaba la guerra civil. Entonces, desde el punto de vista lógico, es entendible lo que dijo José Antonio. Bueno, pero si le hubieran hecho caso a Ramiro, quizás no hubieran tenido guerra civil. Quizás se hubieran ahorrado la guerra civil. Porque eran momentos antes de que España, el millón de muertos que le cortó la guerra civil, que fue brutal. Es poco estudiada la guerra civil española. Debería ser mucho, mucho más estudiada. Se estudia mucho más en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando hay una guerra civil de carácter de odio político, yo creo que es aún más brutal que las guerras entre pueblos por temas territoriales y de otro tipo. Son mucho, mucho más brutales. Yo creo que la diferencia fue meramente de análisis. No creo que haya sido una diferencia profunda. Esa diferencia después hizo que Ramiro quisiera hacerle un golpe interno dentro de la misma estructura de Franja Española de la Jons y que significó su excesión. Fue expulsado de Franja Española por José Antonio. Y tuvieron una diferencia muy grande. O sea, podríamos decir que las diferencias eran tanto tácticas como, digamos, como La Conquista del Poder. Digamos que uno de los, de hecho, uno de los libros más importantes de Ramiro Lezma Ramos es Conquista del Poder. Que tú lo tienes ahí. La Conquista del Estado, perdón. Conquista del Estado. La Conquista del Estado. La Conquista del Estado. Era el nombre de la revista con que Ramiro hacía el proselitismo, pero también estaba La Doctrina. Ahora, después de ese quiebre que hubo, José Antonio se da cuenta y empezó a tomar acciones más, pero ya estaba corriendo la sangre a diestra y siniestra. Falangista mataban casi todos los días. Y se reían de ellos. La fuerza, sobre todo los socialistas, que eran los más radicales, estaban los, y los dos tipos de comunistas que estaban los de la, los anarquistas sindicalistas, los de la POU, y estaban los comunistas financiados por la URSS. Habían distintos bandos en el bando republicano. Muchos bandos que entre ellos mismos se mataban. Y eso hace entender que Franco después haya tomado la decisión de lo que se llama el decreto de unificación, que no es ni más ni menos un cajón. El bando nacional, que se llamaba así, era un cajón en el que estaban los reguetés, los franquistas, todos con bandos militares. Con bandos militares. Yo no me declaro ni franquista ni antifranquista, sino netamente voy desde el análisis. Quien llegó, puso mandos militares y ordenó, y en ese momento que ya Falange estaba descabezada, estamos yéndolo mucho más adelante, que el jefe nacional era Manuel Edilla. Manuel Edilla, al no hacer caso a la orden de Franco, fue declarado para ser fusilado. y le costó, después fue perdonado, pero estuvo preso muchos años. Solamente por haber dicho que Falange no era un un elemento de la reacción. Falange tenía sus propios jefes, tenía su propia estructura, tenía su propio estilo. Eso le bastó para que Franco tomara esa decisión. Si es válida o no en tiempos de guerra, eso ya lo dejo al análisis de las demás personas. Pero hasta Manuel Edilla, los jefes de Falange, el segundo jefe nacional, después de José Antonio. Va quedando muy claro el espectro de cómo se ordena el tema de la Falange y las JOS. Y cómo se van armando los liderazgos, cómo también van las relaciones tácticas y la relación íntima que tiene con la guerra civil española, porque estos dos movimientos son inentendibles sin la guerra civil española, sin el bando republicano, sin lo que después fue la conformación de este gran espectro de, digamos, de los nacionales donde, como tú bien dices, están los carlistas, los tradicionalistas, todos los bandos, digamos, todos los que en ese momento se pudieran llamar como los antimarxistas o los contrarrevolucionarios. Y después son la base ideológica del gobierno, de hecho, de los 35 años que duró el régimen de Franco. Ahora pasando un tema más de la idea propiamente tal. Que ni más ni menos, solamente para dejarlo porque se nombra poco, dejó a España como la séptima potencia mundial. Exactamente. Y eso se dice poco. Digamos, España, yo me acuerdo de eso porque era chico todavía en ese tiempo, era una potencia en los 70, 80. La había dejado en otro escenario. Y veamos, España muestra ahora. Y es símil a lo que pasó en Chile post-Pinochet. Entonces, son símiles que uno tiene que entrar a analizar y ver qué factores han hecho que pueblos que terminaron, bueno, España tuvo la guerra civil, la nuestra, nosotros no ahorramos la guerra civil. después han caído en decadencias como las que está más actualmente. Algo no se hizo completo, no se llegó a hacer una revolución nacional en ninguno de los dos países. Franco, te voy a decir que pactó con la derecha, no tradicionalista, la derecha económica española. Y él era muy admirador de las monarquías. Exacto. Yo creo que podía elegir otro rey más del tiempo de los carlistas porque los borbones históricamente han demostrado ser muy malos reyes. O sea, son los que empezaron la decadencia de España. Sí. Aquí hay un extracto de la conquista. Asistimos sonrientes a la inútil pugna electoral. Queremos cosas muy distintas a esas que se ventilan en las urnas. Farsa de señoritos monárquicos y republicanos. Contra cualquiera de los bandos que triunfe lucharemos. Hoy nos persigue la monarquía con detenciones y denuncias. Mañana nos persigirá igual el imbécil Estado republicano que se prepara. Nosotros velaremos por las fidelidades hispánicas porque en la inútil pelea nos surjan y especulen los traidores a la patria. La organización de la conquista del Estado prosigue y proseguirá su lucha en pro de un Estado hispánico de novedad radical. Nuestros fines son fines imperiales y de justicia social. Españoles alistados en nuestras cédulas de combate. Hay una anécdota muy 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 elocuente de lo que era la Jons vuelvo a decir en Anocho al principio todos trabajadores que inclusive unos venían de la izquierda pero que se dieron cuenta que si querían justicia social no querían destruir España. No odiaban a España. Se sentían españoles. Y cuando cosieron su primera bandera con el yugo y las flechas que el yugo y las flechas el símbolo las flechas son de Isabel la católica y el yugo es del príncipe del rey Fernando el católico y mandan a coser una bandera gigante de ocho metros creo que y la cuelgan en uno de los grandes puentes de Madrid. Así aparecieron las Jons de un día para otro y todo el mundo preguntándose quiénes eran estos fascistas que habían aparecido en España. Porque hay que entender que para la visión de la extrema izquierda cualquiera que no piense como yo fascista. Yo siempre me río un poco de los que se quieren sacar la chapa de que yo no soy fascista. Claro, si entendemos el fascismo como el fascismo italiano Mussolini etc. Sí. Pero le gusta a quien le guste normalmente que te nombra a tu enemigo. Así como nosotros vemos desde el Frente Amplio hasta el PCAP todos comunistas entonces ellos ven al otro lado a todos como fascistas entonces seguir con a Ramiro lo fusilaron por fascistas. Claro, exactamente. Esos eran ahora sin juicio previo como son los juicios tan populares que le llaman. Tan democráticos. Absolutamente. Para ellos el nombre de la democracia ellos tergiversan el lenguaje. Entonces no creen que cuando ellos hablan de democracia están hablando de la democracia griega. Exactamente. Están hablando de perigo. No, están hablando el lenguaje de ellos. Si uno ya tiene que aprender a estudiar el lenguaje. Exactamente. Hay que aprender a decodificarlo. Absolutamente. Oye, una pregunta. Bueno, me gustó mucho el extracto que leíste del libro del libro de Conquista del Estado porque las palabras que ocupa Ramiro Leyes más Ramos que dice que no van a participar de esta fiesta de señoritos me recuerda mucho a lo que está pasando hoy porque nos están obligando a asistir una y otra vez a esta fiesta de señoritos que son las elecciones son las urnas claro las elecciones de la constitución del acuerdo del consenso y nosotros ya estamos tanto hastiados y nos han ofrecido hoy por hoy el tema de que la nueva buena constitución que se está haciendo que ahora sí porque los marxistas van a dejar de pelear y no habrá que volver a leer la conquista del Estado y que la gente lo conozca en su magnitud lo que fue la hazaña justamente de Ramiro Leyes Marramos en particular porque los dramas son los mismos o sea enfrentando un régimen en decadencia claro un régimen conservador digamos en decadencia porque lo que lo estamos viendo ahora es la decadencia ya el estado final de este régimen instaurado en los 80 y lo que decía Ramiro Leyes Marramos también en ese escrito nos persiguen los de hoy y nos van a perseguir la locura que se quiere instalar ahora que será el régimen que se instaure una vez que se apruebe esta constitución o que la impongan por el congreso sea cual sea el método entonces tendremos que rescatar acaso hay cosas que rescatar para el siglo XXI de Ramiro Leyes Marramos y de la conquista del estado sí yo creo que sobre todo lo que hay que rescatar es que la izquierda no le teme a la derecha esta derecha antipatriótica digámoslo con todas sus letras no estoy hablando de la derecha tradicionalista yo tengo muy buena opinión de ella estoy hablando de esta derecha economicista liberal burguesa que cree que todo se soluciona con plata que está llamando a aprobar una constitución con borde globalista porque claro en la fase que estamos nosotros actualmente no es una una lucha izquierda derecha yo creo que hace rato que no estamos en una lucha izquierda derecha reales yo creo que las derechas hace rato que abrazan ideas de extremizquierda desconstruccionista ni siquiera estamos hablando de la izquierda patriótica yo la considero así puedo estar equivocado pero si uno ve la izquierda de los 70 en Chile uno no ve ningún travesti metiéndose una bandera por el trate mejor dicho no ve ninguna marcha de las que se hizo en el tiempo lo ve alguien quemando una bandera chilena tenían valores pueden estar equivocados o no yo siempre lo dejo a juicio a las personas pero eran chilenos que luchaban contra chilenos porque tenían una visión política diferente y una forma de ver el mundo sobre todo en lo económico diferente pero no tenían una visión de Chile diferente entonces este siglo XXI que ya creo que por eso no hace falta cambiar el switch en este siglo XXI es diferente la lucha que hay hay una lucha entre quienes aman sus países sus naciones que son la extensión de la familia y quienes quieren barrer con todo si van a barrer con todo desde el punto de vista de la izquierda lo van a hacer pero si les sirve la derecha también lo van a hacer en estos momentos estamos contra una agenda globalista instalada y funcionando en todos nuestros rostros el que no quiera ver que no lo vea es así de simple pero los organismos internacionales aliados con el gran mega capital no estoy hablando de las siete familias de la leyenda que se tomaron todo el mar de Chile que supuestamente nosotros nos podemos bañar no estoy hablando de esas leyendas estoy hablando de los globalistas que no les sirven las naciones quieren destruir todo lo que sea nacional y tenemos al señor George Soros la familia Rothschild la fundación Rockefeller el Fondo Económico Mundial la ONU como brazo político de esta fuente de gente entonces claro que tienen que leer a Ramiro vuelvo a lo mismo Ramiro ha sido tergiversado yo creo que Franco escondió a Ramiro le servía mucho más hacer de de José Antonio casi como lo quisieron visitar después como un mar casi como un cura una imagen muy muy poco realista de José Antonio José Antonio un tipo que se agarraba con tío cuando tuvo que defender la memoria de su padre varias veces práctico obceo hizo servicio militar y Ramiro anduvo armado ahora las Jons siempre fueron acusadas de violenta las Jons nunca causaron un muerto y a ellos si el Frente Popular le mató dos militantes antes incluso de la fusión con Francia Española y Francia Española por lo menos tuvo 40 muertos niños de 16 años asesinados por tiradores financiados financiados por el por el PSOE el PSOE que gobierna actualmente España con la ley de memoria histórica que cuando en un país y así como en el nuestro se quiere hacer que quieren hablar de memoria histórica es su historia en un mundo de buenos y malos ellos son los buenos ellos han sido los pobres los pobrecitos y los malos son todos los que están en contra de ellos entonces yo creo que Ramiro las Jons y tenían esa visión que sabían que esa derecha economicista no termina dando solución a los problemas de España en el caso de ellos y la izquierda marxista genera ese resentimiento en el cual los países se terminan en baños de sangre y fue lo que le pasó a España y ese primer empujón lo dio Ramiro ese primer empujón y ese primer empujón cruzó a Iberoamérica y llegó a nuestras tierras de eso me gustaría hablar justamente porque tú integras una eres militante de un movimiento que no es nuevo tiene ya varios años varias décadas que es el movimiento nacional sindicalista de Chile donde tuvo participación dicho sea de paso en su fundación ni nada más ni menos que el padre Maldolira que para mi gusto es el más grande intelectual del siglo XX que hemos tenido en Chile me gustaría que hablaras un poco de eso la conexión entre el MNS y lo que son las ideas de Ramiro Leyes más Ramos bueno en lo que fue el desarrollo posterior a Ramiro del nacional sindicalismo que yo creo que tiene una parte muy lógica pero a veces genera discrepancia es que el nacional sindicalismo abarca en las corrientes nacionales desde personas como Ramiro que se inició ateo el ateo intelectual pero pocos saben que se hizo cristiano católico se confesó un día antes de ser fusilado en la cárcel se hizo amigo de otro filósofo conversaban filosofaban porque yo creo para ese nivel de conversaciones era pero él no sabía que ese filósofo era un cura porque los fusilaban los cura diestro y sin esto pero claro andaban y conversaban conversaban y en esas conversaciones de alto nivel de alta matemática de la creación del universo estamos hablando de temas profundos Ramiro dice sabes que parece que tiene razón amigo mío que detrás de esto tiene que haber un Dios me dice Ramiro entonces mira ahí está el cura confesando a nuestro compañero porque ya mañana fusilan así que sabes que voy a ir a confesarme voy a seguir la religión de mis padres y Ramiro se hizo católico cristiano el último día pero iba a la muerte y con las caras de la muerte les dice a sus fusileros a sus asesinos no me van a matar como un cordero yo voy a morir donde yo quiero esa era la templanza de este tipo esa era la templanza del ejemplo y desde personas como Ramiro se llega también a los tradicionalistas católicos entonces tenemos un espectro amplio en el nacional sindicalismo y el nacional sindicalismo juliano claro que con el padre Faldolira con Ramón Calliz que fue el primer jefe nacional tiene una profunda raíz católica y de ese catolicismo y ojalá no le recuerda a nadie pero no Beato ese catolicismo de la práctica de esos católicos que usaban espada y se confesaban antes de ir a matar Sarraceno porque claro cuando uno habla a veces de la fe católica todos creen que estamos hablando de de monjes irlandeses no Occidente se formó por la filosofía de los estoicos con la fe cristiana católica romana y eso fue lo que le dio el pie a Occidente digamos tiene una profunda raíz espiritual en la trascendencia y tiene una profunda raíz filosófica eso es lo que quieren destruir y eso está en las bases del nacional sindicalismo nuestro don Ramón escribió un tratado que se llama la revolución del hombre y que dice que antes de hacer la revolución nacional uno tiene que revolucionarse a sí mismo uno tiene que enfrentarse y vencerse a sí mismo en eso está la doctrina del estilo tenemos que tener un estilo de forma de hacer y quien estaba detrás de don Ramón estaba claro el padre el padre del líder que los que hemos visto yo no lo conocí yo he visto los videos que y de la gente que lo conoció que era un hombre de todo el lomo no el curita amigo de no era un tipo pero recto rectitud sus libros son de rectitud profunda y nuestro nacional sindicalismo junta todo eso junta al tradicionalista que está con el rosario en la mano todo el día y junta al quizás yo soy más de ese corte al más revolucionario que respeta profundamente al otro y que evita agarrarse nosotros podemos discutir un montón de temas pero sabemos cuál es nuestro fin la defensa de nuestras tradiciones de nuestro país de la familia de las creencias de lo que representa el pensamiento occidental antes de la caída antes de la caída en la que estamos ahora que occidente se está cayendo lo vemos pero nosotros sabemos que el planeta y las civilizaciones tienen ciclos y si vamos vamos a caer vamos a caer de pie no vamos a caer de rodillas yo creo que no vamos a caer yo creo que los que se están cayendo a pedazos son los que quieren destruir a ese tipo de hombre que es el hombre occidental exactamente exactamente y los vemos caerse todos los días porque tanto a los que están dirigiendo el proceso de degradación de nuestro país así como los que se han plegado por cobardía o por comodidad que es como tú bien mencionaste esa derecha cormicista que se pliega a la revolución por miedo y te lo venden de consenso te lo venden de un montón de cosas pero al final tú ves que están como dice un buen chileno cagado a susto o sea están ellos saben por dentro que están lo saben saben que lo más terrible es mirar a los ojos a un votante a una persona y saben que están mintiendo y eso es terrible eso ya es partir derrotado yo creo que no hay derrota más grande que acostarse en la noche sabiendo que mentiste y que le mentiste a un país entero y en eso están todos los que están los enemigos mira yo creo que lo único que creen que engañan al pueblo chileno son ellos nuestro pueblo tiene varias valencias un pueblo por lástima malo para él un poco ignorante hemos caído en el vicio que nos trajo este como novicismo desatado dejamos la política de lado ustedes dediquense a trabajar no hagan política era lo que instalaron los amigos del señor Cumbán que fue un muy mal discípulo de dono Valdolira y claro está el modelo económico pero nosotros somos seres emocionales no somos homoseconómicos salvo que nos traguemos completa la teoría marxista materialismo 100% y no nosotros somos seres espirituales nosotros queremos trascender no queremos pasar por esta vida entonces si el chileno tiene una tremenda cualidad el chileno y nosotros entendemos esta palabra es ocurrido lo pudiste engañar un rato claro Chile despertó y todo ese cuentito y ahora lo engañaste de nuevo no no si ahora ahora sí ahora es la de verdad ahora es la buena la vamos a pedir nosotros dice casi y sus amigos los chilenos ya se dieron cuenta y no quieren ni a uno ni a otro digamos republicano tuvo una tremenda votación pero esa votación la tuvo porque eran los únicos que habían dicho abiertamente que se oponían a este proceso nadie votó por republicanos para que escribieran una constitución eso se lo cree en ellos entonces yo sé que Chile va a volver a rechazar lo tengo clarísimo y les va a rechazar las veces que sea necesario yo creo que ahora se viene ahora vamos a cobrar vamos a cobrar y vamos a sacar a toda esta realidad de políticos de un lado y del otro no queremos políticos que no quieran a Chile a mí me ha sorprendido gratamente don Figuel Espinosa denunciando socialista pero denunciando abiertamente las fundaciones tal vez va a llegar un momento en que los chilenos van a votar por las personas y no por el partido al que pertenecen exacto es una muestra de integridad que es mucha que hace falta demuestra demuestra que él viene de un partido tiene ciertas convicciones que son válidas la política es eso pero que él no se presta para que le roben la plata a los más pobres y a los señores del frente amplio no se les murió un búsculo los que venían a cambiar la política salieron peores que los que ellos denunciaban claro que tienen que haber tenido en su cabeza más me gustan los análisis ellos pensaron que ganaban la prueba que tomaban la plata de la AFP y con la plata de la AFP hacían y deshacían unos 4 o 5 años bueno mucha plata pero nunca pensaron que iban a perder y que el hoyo de plata que iban a dejar más la crisis económica que estamos que estamos en recesión si no lo saben queridos compatriotas estamos en recesión yo viví una recesión en el año 82 creo y después de todo eso habíamos tenido problemas económicos pero recesión no y en ese en ese nos están dejando yo aparte de eso soy sindicalista soy nacional sindicalista desde lo político y soy sindicalista en una de mis funciones y sufro de ver cómo se destruyen y se destruyen empleos claro pero justamente al pueblo chileno venía a arreglar las cosas vinieron a arreglarse ellos entonces ¿qué pasó con Chile? se dio cuenta que Piñera y y sus sus aliados el partido Renovación Nacional comprado por el señor Piñera porque para eso tiene plata y y los supuestamente enemigos políticos del otro lado han sido absolutamente nefastos yo creo que Chile quiere otra cosa Chile quiere otra cosa el pueblo chileno quiere otra cosa y de partida quiere que quieran a Chile a nosotros nos gusta Chile amamos nuestro país la gente quiere que en el fondo hayan personas decentes trabajando ejerciendo cargo que se ocupen de las necesidades de la gente que son los servicios públicos las materias de infraestructura salud también orden y básicamente eso sean políticos que se ocupen del tema que sean honestos que no roben y punto y eso como tú bien dices va más allá de los partidos va más allá del ideológico por ende la gente está reclamando algo que va más allá y ya se instaló eso ya hay gente que los partidos políticos hoy en día son los menos valorados según las encuestas son los que tienen más baja aprobación después nos parece que está el congreso parece que está no sé qué otra cosa están los partidos entonces la gente misma ya sabe tiene esa sabiduría digamos en el hecho de detectar el problema que es la partición de Chile a través de partidos de todos los partidos ideológicos que tienen ideologías muchas veces excluyentes con los propios principios de la patria la partidocracia que también le tocó enfrentar y alegar bueno José Astero Primo de Rivera en varios de sus de sus discursos pero también rápido le esmarramos o sea nos enfrentamos a la misma exclucijada y aquí es donde me gustaría hacerte la pregunta ya que tú has dicho que nos has contado además que eres sindicalista cuál es el rol de los sindicatos cuál es el rol del área del trabajo porque yo intuyo también por las cosas que he aprendido que la representación política viene del lado del trabajo la representación real no de partidos no sé que que podamos me gustaría poder ahondar en esto bueno como está mi 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 con el nacional sindicalismo el nacional sindicalismo tiene una análisis profundo con respecto a qué a que el poder radica en las instituciones intermedias en las juntas de vecinos en las federaciones de estudiantes en los sindicatos entonces si estamos como estamos fue porque nos dejamos hacer política yo vengo esto declarando hace mucho tiempo porque siempre estuve viendo que esto iba a pasar ahora pensé que lo iban a hacer después no pensé que lo iba a vivir pero dejamos que ciertos grupos políticos de un lado y del otro se tomaran el poder porque nosotros teníamos que trabajar había frases de compatriotas nuestros como decían no me importe yo no voy a votar porque el lunes tengo que levantarme igual para trabajar amigo mío salvo que se gane un premio siempre se va a tener que levantar para trabajar entonces eso saquenlo de sus cabezas nosotros fuimos responsables de dejarle el camino libre a la peor clase política de la historia si uno hace un análisis político esta es la peor clase política de la historia ignorantes es peor que la clase de los 70 de verdad dejen de decir que Allende fue el peor presidente a lo menos tuvo los pantalones para montarse en la moneda y no claudical pero vean lo que tenemos ahora vean a Piñera meándose los pantalones no cumpliendo con entonces hay cosas que yo admiro en la gente que es la la integridad puede estar equivocado en su idea puede que no las comparta puede que seamos rivales de lo político de lo valórico pero lo que yo no soporto en la gente es la cobardía y lo que tenemos en los últimos 16 años si Pachelet y Piñera fueran dos caras de la misma moneda o alguien invita a un enemigo político a un asado en Caburga en su casa eso es una respuesta lógica si no fuera porque el negro Piñera publica las fotos no nos enteramos que se juntaban a tocar guitarra y a juntarse en un asado o tú Álvaro invitas a algún enemigo político tuyo a un asado en tu casa con guitarra por supuesto que no por supuesto que no entonces estuvimos 16 años gobernados por un duopolio de amigos que avanzaban con la agenda que se está llevando a cabo y ahora probamos no sé ahí sí creo que fue un gustito de nuestros queridos compatriotas al señor Gabriel realmente creo que yo he revisado la historia de Chile y creo que nunca hemos tenido un gobernante ese libro le entregaste el cargo más importante de la nación a una persona desequilibrada mental claro entonces hagámonos cargo de lo que nos está pasando como país porque bajaron los marcianos o porque hubo una conspiración no fue por voto popular fue por voto popular fueron o dejaron de ir exactamente entonces claro dicen no es que Gabriel era menos que Cash menos malo que Cash sí estoy de acuerdo había siete candidatos antes habían siete había gente más decente que por último hubieran buscado una salida no destructiva al país pero don Gabriel dijo abiertamente lo que iba a hacer no se culpen lo dijo hay videos hay declaraciones todo sus amigos decían no nosotros le vamos a meter inestabilidad al país entonces si tenemos que disfrutarlo o tragar el trago amargo pero ya yo creo que el trago ha sido bien amargo y le quedan dos años todavía lo peor es que no hay alternativa ni siquiera oye lo peor es que tiene que aparecer una claro claro exacto a eso iba porque yo lo que veo que veo que lo entre comillas muchas comillas mejor digamos que vendría siendo como esta respuesta restauradora es Evelyn Matei tú imagínate para mí Evelyn Matei es más globalista de topo y lomo traidora es lo peor le iba a celebrar los cumpleaños a Pinochet y después lo niega pero dice que es de izquierda ha dicho que es de izquierda o sea para mí ciertamente no existe diferencia con Boric no existe diferencia con Boric no la otra cara la misma moneda de hecho de hecho yo siento que con Boric por lo menos está al frente o sea sabemos que el enemigo está ahí esta otra gente me vende que es entre comillas de derecha me vende que está por Chile por el orden pero pacta con el diablo entonces yo ciertamente y también también es una frase que decía Ramiro parece o muy similar la idea de él es que prefiere tener el enemigo de frente y no darse la mano ni apoyar al derechista que le da disparar por la espalda justamente y nosotros ya lo vivimos si ellos fueron ellos como coaliciones políticas los que le entregaron el poder a quienes actualmente lo detentan exacto no el poder no les llegó a este grupo político de la nada ellos fueron cediendo y cediendo y cediendo porque salían del congreso y eran todos amigos Moreira Moreira que vivía de ir a cantarle a Pinochet su cumpleaños ahora sale cediendo a Mori entonces yo creo que nuestra clase política es realmente asquerosa es como eso los que vivían en Francia en en la época de Luis XVI uno de los cortesanos están completamente desconectados digamos no pueden ganar lo que ganan mientras el chileno es pasando hambre y no estoy hablando de los guadones con hambre por 18 octubre estoy hablando de que en estos momentos hay un 30% objetivo de gente sin trabajo sin trabajo formal uno se mete a plataforma y la gente está vendiendo sus cosas el chileno es bien digno el chileno realmente es digno el chileno se levanta puerta adentro pero va a tener cierto índice nomás de lo que está pasando va a saber que la gente lo está pasando muy mal y eso es porque tienen una agenda de empobrecer al chileno el que lo denomina el decrecimiento sustentable de la agenda 20-30 agenda 20-30 en todo el proceso entonces cuando yo hablaba de la agenda 20-30 hace unos par de años yo me había tragado un libro de conspiración yo le dije sí hay un libro que se llama nadie se atreve a llamarle conspiración escrito en 1974 que describe todo lo que está pasando ahora la unión entre el gran capital y la izquierda política y es muy es muy simple entenderlo es simple que no es fácil si yo tengo un grupo político que está convencido que todos tienen que ser pobres pero iguales como dijo Camila yo financio ese grupo político porque a mí me sirve entonces llego me siento yo como multimillonario más encima normalmente filántropos los filántropos no pagan impuestos señora si es que no lo sabe no es un negocio redondísimo y les financio sus ideas políticas claro que se las financio porque el gran capital tomó control de la izquierda pero hace mucho rato financió sus intelectuales financió que tomaran la universidad y financió todo eso entonces cuando hay gente que decía que don Gabriel era era pueblo y yo siempre me pregunté ¿cuándo el hijo de un gerente de NAP ha sido pueblo? ¿dónde están nuestros conceptos? ¿dónde está nuestro análisis? no somos pueblo despierten 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 por lástima la estamos pasando como la estamos pasando pero yo sé que la vamos a pasar Chile es hijo del rigor que los chilenos somos hijos del rigor pero despertemos y como te digo lo menos malo que le puede pasar a los que están destruyendo Chile es que en Chile aparezcan buqueles porque a nosotros nos gustan los portales nosotros tenemos mucho más mucho más portales nuestra tierra es más telúrica y mucho más frea que el salvador entonces yo creo que se le está acabando la fiesta pronto no le creo que les quede mucho y si no sale de las fuerzas políticas formales va a ser de otra forma pero Chile no va para más digamos el asesinato de esa chica que fue a buscar a su novio que parece que tenía salida dominical agribillado en la puerta de una cárcel eso era Colombia eso no era Chile entonces la gente ya no sale la gente ya no disfruta la gente se disculpen las palabras se encuentra temprano ese es Chile ese es Chile que queremos no no es verdad que en Ñuñoa no pasa pero es verdad que estos muchachos son ñuñoinos y en Ñuñoa tienen la raza en Ñuñoa no si se las van a cobrar se las van a cobrar yo creo que esa burguesía intelectualoide de izquierda tiene los días contados tiene los días contados y esa derechita Evelyn Maré y Piñera Chalper también también entonces luego va a haber algún movimiento el Partido Comunista no tiene la fuerza que que creen tener para nada ni siquiera son comunistas clásicos estalinistas como estaban declarados antes creo que queda el Carmona creo que queda uno o dos de esos pero no si anda Camila con poleras de Simón de Beauvoir está la tercera ola no si ya van en tercera ola completamente deconstruidos y por último vuelvo a decir lo mismo los que son de verdad estos no estos son de mentira pero el chileno está mascando la hoja en estos momentos pero se la va a cobrar claro porque el pueblo chileno fue engañado y ya está dando cuenta que fue engañado está dando cuenta que fue engañado y y ya lo demostró el 4 de septiembre con el voto de rechazo 62% contundente y ahora probablemente va a ser lo mismo o bueno no me atrevo a decir algún porcentaje pero la gente también le va a cerrar la puerta en la cara y va a ser una y otra vez hasta que la gente se canse y ahí los políticos traidores no van a tener donde arrancar porque ellos y lo voy a decir de manera bien vehemente lo que han hecho ha sido tradicional la patria y ustedes y el público saben saben cuál es el castigo y la pena para alguien que traiciona la patria y son varios traidores de la patria no solamente el señor Boric ni el señor Vallejo son varios son los que estuvieron antes los que participaron los que hasta los que están ahora los que han dejado que pase lo que pase exacto el gran el gran error político de ellos porque podrían haber inició el proceso podrían haberlo terminado de una forma un poquito menos estúpida fue mostrar el odio que le tienen a Chile odian a Chile odian a los chilenos odian nuestras tradiciones odian nuestra historia inventaron una de mentiras el chileno dijo el rigor y el chileno siempre ha sido un tipo digno valiente vuelvo a lo mismo muchas veces ignorante pero no estúpido entonces no se la va a cobrar y lo que se les viene no va a ser bonito y no estoy hablando de temas violentos no 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 va a ser un desprecio pero brutal nos van a escubrir en las calles nos van a escubrir aunque hayan robado bienes y estén súper aburguesados en barrios privados etcétera en algún momento se los van a encontrar si ya se está viendo en los fuegos panamericanos como los pifean y ahí se demuestra que están desconectados con la realidad porque si yo fuera inmediatamente inteligente ni siquiera aparezco ahí son tan tontos que creen que siguen mintiendo se la van a cobrar y se la van a cobrar también a los que dejaron que pasar a esto a los que abrieron este segundo proceso robando la soberanía de la nación si tendrían que haber abierto un proceso tendría que haber sido con un plebiscito y el plebiscito la nación soberana dice vamos a otro proceso yo no soy defensor de la constitución lo digo abiertamente yo pienso lo que pensaba portales de las constituciones que no no le dedicaba palabras muy decorosas que digamos en absoluto pero decía la constitución es un papel es un papel hay cosas más importantes que la constitución que el papel más importante claro ahí no estamos poniendo de acuerdo en cómo vamos a vivir en convivencia porque si no vivimos en convivencia entramos al uno contra uno pero no hay más que papel tiene una importancia muy grande pero hay cosas más importantes todavía y nosotros vuelvo a lo mismo el chileno no se ha dado cuenta si el chileno ya se pegó la fiesta se pegó la farra se pegó la caña y ahora viene el despertar porque despertáis medio mareado pero ya despertaste nos destruyeron el mejor país que había en América del Sur y eso si el Chile no ha caído es gracias a nosotros los chilenos porque con todo el daño que le han hecho y estos cinco años si Chile no está derrumbado en completamente quemado es por nosotros los chilenos y principalmente también por los carabineros que fue la única fuerza de orden que aguantó imagínate que todo lo que vivieron toda la persecución todos los ataques de hecho el propio desborde dice que los anarquistas estuvieron a 15 minutos de tomarse la moneda y los carabineros tuvieron que aguantar ahí con con lo poco contingente que les quedaba y con los del Instituto Nacional de Derechos Humanos encima entonces carabineros de Chile en su gran mayoría está compuesto por gente por chilenos de a pie eso te diga eso te diga que un carabinero cuando le están ahí un uniforme un chileno un chileno un chileno entonces ellos pensaban que lo iban a criminalizar que iban a barrer no caballeros si nosotros no somos Venezuela aquí no le iba a funcionar el caracaso que no hicieron esto no es Caracas esto es Santiago y la sangre que agarró por nuestras venas tiene mucho de español mucho de Arauco y de otras etnias que y más encima todo lo que tiene que ver con clima etc el chileno tiene otro carácter les falló les falló su revolución y les faltó a los a los globalistas de derecha el seguir haciendo negocios de costilla nuestra como digo Chile si pasó lo que pasó fue netamente responsabilidad de la derecha economicista y yo lo digo como sindicalista Chile el 18 de octubre del 2019 perfectamente tenía una renta mínima de 600 lucas perfectamente perfectamente pero lo que dice lo que dice los globalistas de derecha traigamos inmigrantes para mantener los sueldos bajos abramos la frontera y mantengamos los 300 lucas claro entonces la responsabilidad está en ambas caras de la moneda los que creen que esto es un negocio y que hay que mantener la ley del bronce pagando el mínimo para que pues mañana el trabajador tenga que volver a su salario a que apenas le alcance y los que quieren echar todo por la borda inclusive a nuestra historia inclusive a nosotros inclusive a nosotros los chilenos entonces no nosotros los chilenos amamos nuestra historia nos gustan nuestras tradiciones tenemos al patriota clásico al chileno republicano estoy hablando de republicano no del partido del señor sino del republicano que le gusta la república le gusta nuestra república que le gusta su bandera amamos nuestra bandera sabemos nuestra historia y no les va a dar ningún gusto no les va a dar ningún gusto porque ya no se los dio si la derrota del 4 de septiembre fue contra todo eso fue contra la clase política fue contra el acuerdo de noviembre fue contra la cobardía de piñera fue contra el deconstruccionismo como tal fue contra las 13 naciones entre esas unas afrodescendientes o sea había estudiado por lo que tenía una nación afrodescendiente que yo que me gusta la historia nacional no tenía idea claro es que según Baradit los los haitianos ayudaron a la independencia de Chile poco menos si tienen yo cuando escuchaba ya todas esas divagaciones y miraba gente que estaba de acuerdo decía yo no sé que se tomaron se tomaron obviamente que llegó raza negra a Chile si llegaron pero la mayoría de las personas o fueron capataces o el frío lo fue matando y además que Chile fue el fue el fue el segundo país donde se volvió la esclavitud rápidamente nosotros tenemos una historia particular y es muy importante que nuestros compatriotas la lean lean quiénes somos somos un pueblo muy especial y por eso nos temen por eso nos quieren destruir por eso los globalistas tienen puesto a don Máximo Pacheco hijo de Máximo Pacheco amigo de George Soros de presidente de Codelco ¿y cómo está Codelco en estos momentos? ¿a quién le convendría que Codelco quebrara y quedara en manos de y lo privatizaran? a las eh sociedades abiertas están capitalistas y vengan los capitales abiertos y votemos las fronteras entonces nosotros tenemos que tener capacidad de ver lo que está pasando de atar cabo ver los nombres de quiénes son quién los financió George Soros financió la palabra la campaña del no financió la declarado por por Pacheco ¿cuál es el interés de George Soros también que sea tan bueno tan filántropo en Chile? ¿no será que tenemos riqueza a la 10 ¿cuál es el interés de un país tan chico al fin del mundo? un país tan tan tranquilo recursos naturales pero para volverse loco tenemos tenemos las mejores reservas de agua tenemos costas gigantescas entonces cuando uno ve eh a nuestra clase política despreciando al pueblo que los tiene viviendo como señores y trabajando para multimillonarios eh globalistas para destruir la nación para destruir lo que nuestros ancestros fueron creando con sacrificio porque los españoles que venían para acá que siempre te dicen que eran puros ladrones no acá era una capitanía general acá venían a entrenar a pelear le decían el único el único país fuera de Europa donde peleó un tercio fue el tercio de Arauco señores acá en Chile porque habían encontrado al otro lado del mundo un pueblo tan guerrero como ellos la potencia mundial del siglo de oro era España y acá venían porque habían encontrado un igual para con Baril entonces cuando nosotros sabemos quiénes somos sabemos que no vamos a sucumbir a a este plan que ya lo dicen abiertamente de hacernos desaparecer para hacer desaparecer a nuestro hijo hacer desaparecer nuestras tradiciones hacernos desaparecer completamente y cuando llama el señor casa a aprobar esta nueva constitución con borde globalista digamos nosotros ya todos entendemos lo que es un borde entonces yo llamo estado social y democrático de derecho yo no tengo nada en contra de los estados sociales yo soy un admirador de Bismarck por si acaso pero estados sociales nacionales claro no democráticos de derecho claro no este tipo de estados estados sociales nacionales que partan por cuidar no sé el bono por hijo nacido exacto que fomenten la realidad una mujer chilena que tenga cuatro hijos se le paga un sueldo de 500 lucas un hijo nacido se le depositan un millón de pesos para su jubilación que nos costaría haber hecho eso porque nunca solucionaron los problemas con los fondos de pensiones para que la plata volviera a su justo ahorrante si hay mucho de lo que pasó que hay razones reales para que la gente esté indigna otra cosa es que quienes estaban detrás del telón hayan tenido otros feines pero que el chileno estaba empelotado estaba los que movieron a la gente los que le prometieron que iban a representarlos en un proceso constitucional claro y vuelvo a lo mismo yo no soy un defensor acérrimo en la constitución pero hay que ser claro que esta constitución que dice que la soberanía está en la nación nos está defendiendo que la nación somos nosotros la soberanía radica en la nación en nosotros entonces nosotros tenemos que hacer valer eso mira aquí te pregunta un amigo Demian te pregunta ¿cuáles son los pasos futuros del nacional sindicalismo? ¿algún proyecto político con otras fuerzas nacionales? la buena pregunta yo tengo en lo particular esa intención no puedo hablar por el mando porque nosotros somos jerarquizados jerarquía jerarquía eso había que preguntárselo al mando pero yo como Nil Cisterna si tengo intenciones de pronta de juntarme con los distintos actores de fuerzas de tercera posición nombrémoslas así para que guardemos nuestras diferencias en el bolsillo las respetemos respeto mucho a la social patrota a la acción identitaria etcétera respeto todas las visiones particulares pero en estos momentos tenemos una visión que es por Chile tenemos que ir por Chile juntarnos guardar vuelvo a lo mismo ver quiénes son los que quieren destruir Chile igual cuando digo destruir Chile no solamente la parte económica sino en estos momentos la economía en lo de menos en lo de menos la economía la vamos a mejorar en algún momento pero primero dediquemos a los que quieren partir a Chile en 13 naciones si hay cosas que no resisten mucho análisis imagínate la nación de Arica la nación de Punta Arena dividir para gobernar creo que dice el capítulo 15 de Maquiavelo ¿no? claro justamente justamente es básico es Maquiavelo es Maquiavelo es básico es básico si esto es de manual claro ¿qué fuerza armada tendría la nación de Punta Arena? ninguna no sé si la invado me la como ¿cuánto tiempo? entonces así y todo con todo lo mal que le hemos pasado veamos el mundo el mundo en estos momentos está en llamas yo creo que estamos en el proceso de la tercera guerra mundial que es de otra forma pero ya con con brutalidades como la que estamos viendo nosotros así y todo no estamos viviendo eso llegar llevar a Chile a la paz netamente requiere voluntad lo que no se ha tenido es voluntad política y lo sabemos no sé como digo yo creo que va a llegar un momento en que se va a presentar un compachota con pantalones y lo va a seguir la gente pues la gente quiere orden quiere orden la gente ya está cansada ya de ni siquiera anarquía una delincuencia desatada delincuencia criminalidad terrorismo narcotráfico es Sodoma y Gomorra y yo no estoy para en absoluto no me hago el puritano pero no no estábamos acostumbrados a esto no 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 incluso hasta la delincuencia en Chile era distintante el pato malo el pato malo antes no es lo que hoy en día es claro o sea el pato malo te mostrara la cuchilla tú le entregabas y se te resistía y ya subía de nivel claro pero ahora tú te enfrentas a estos criminales que han entrado desde la vida es maldad lo que tenemos es un desfarrollo de la maldad y toda acción toda acción tiene reacción no que si creen si creen que nos van a transformar en ovejas y vamos quedando encerrados en nuestras casas no no tiene ni idea con qué pueblo están tratando el chileno ha intentado ser educado ha intentado ser educado pero va a llegar un momento en que el ratón más asustadizo se defiende y el chileno cuando se enoja no deja la escoba deja la escoba yo creo que a mucha gente le hace falta leer un poquito historia así es oye vamos ya a la hora 17 creo que ha sido un capítulo súper bueno así que vamos a ir cerrando pero estoy súper contento porque hemos conversado de todo y ese libro estilo de doctrina de don Misael Galleguillo Vázquez ese es el símbolo de nuestro movimiento nacional sindicalista yo también me compré uno este que tengo yo mira camino de historia de don Misael Galleguillo también también del movimiento sindicalista así que ha sido una conversa para mí muy muy agradable como digo espero haber estado a la altura de haber hecho un homenaje interesante al primer nacional sindicalista y al primer revolucionario español le recomiendo si quieren saber de Ramiro y de su historia lo pueden encontrar en Busca Libre ahí está Pepe de las Heras también tiene uno de José Antonio lo pueden buscar por el autor Pepe de las Heras y la historia es muy interesante porque claro nosotros a veces buscamos más historias más bélicas etcétera pero acá tienes el desarrollo de unos jóvenes que contra todo pronóstico fueron el primer dominó que terminó con el triunfo del Bando Nacional en España vivieron sus vidas por lo que creían entonces y fueron jóvenes de distintas reingriples sociales y claro tuvieron problemas pero no tuvieron los problemas como lo quieren hacer si Ramiro después visitó a José Antonio en la cárcel lo visitó dos hombres dos hombres eran camaradas yo vuelvo a lo mismo y siempre me gusta analizar el ejemplo de que ese tipo de discusiones son completamente evitables si hubieran terminado un poco más de camaradería y amistad si hubieran tomado un trago y Ramiro le habría dicho oye José Antonio tendréis que me he hecho canso la otra vez la verdad es que te dije que pasó esto ya ahora estamos en una fase de guerra civil y van a venir por nosotros porque las fuerzas republicanas fueron por ello si hubiese existido eso que tú dices que es muy importante que es simplemente bajar un poco el ímpetu hormonal que realmente nos juega malas pasadas ni incluyo si hubiesen bajado un poco la guardia quizás se habrían defendido en conjunto y eso también es sacar lecciones sacar lecciones para la actualidad porque muchas veces nos enemistamos con nuestros pares con gente que está al lado de nosotros y que está la misma y que tienen los mismos enemigos y a fin de cuenta las diferencias son tácticas las diferencias pueden ser hasta personales pero en el fondo estamos en la misma guerra política y espiritual contra el mismo enemigo que nos va a buscar a ambos y nos va a enterrar en la misma fosa es así de crudo en la misma fosa acuérdate cuando en matemática te llamas que el amigo de mi amigo es mi amigo el enemigo de mi amigo es mi enemigo a veces cuesta mucho menos y si creo porque he participado mucho 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 debates con amigos y camaradas que uno siempre tiene que darse el permiso de estar equivocado defender sus ideas como las que son las verdades absolutas si desciéndelas siempre pero date el permiso de estar equivocado si nos damos el permiso de estar equivocado de equivocarnos de escuchar al otro yo creo que podemos llegar a puntos de encuentro y preocuparnos sobre todo del país más que de nosotros mismos yo creo que eso es lo que tenemos que aprender de lo que fue la historia de Ramiro de José Antonio Donésimo de Ruiz de Alda piloto del Plus Ultra y Godego algún día se va a dar que hablemos de nuestra fase acá en Chile que la historia de nuestro movimiento es realmente hermosa hermosa los primeros nacionales sindicalistas chilenos vienen de quienes quedaron desde el movimiento nacional socialista chileno claro justamente entre esos Bucetti que fue el creador de de la APA así que creo que tenemos harto tema y Chile tiene tiene salida depende de nosotros de la voluntad coraje y el amor a nuestra patria que le pongamos a esta empresa digamos yo no lo podría haber dicho mejor tú lo dijiste exacto así que Nils oye un abrazo a la distancia espero que esté pronto ya lo hemos visto un par de veces ya pero me gustaría tener una alguna oportunidad reunirnos conversar y y hacer otro directo también porque esto da para largo o sea nos quiere hablar del movimiento nacional sindicalista en Chile la historia podríamos hacer un directo de eso nos quiere hablar de en general quizás otro movimiento en el mundo o de la falange que nos la profundizamos hay muchos temas que podemos hablar entonces de antemano te dejo extendida la invitación para otra ocasión y también una reunión de camaradería cuando guste así que a la distancia Nils un abrazo y que bueno que te vaya muy bien y también un abrazo a la gente que está en el chat que nos ha acompañado seguramente algunos también te conocen aquí está por ejemplo Artías Alondite dice gran live todo muy claro ahí Debe que nos escribió harto también Quiltro nos responde buen directo saludos el Puma Feral también dice excelente video gran canal y por supuesto José Luis Uribe Fritz quien he compartido le mando un fuerte abrazo también a él que me gustaría verlo nuevamente que he compartido varios videos aquí en el canal para que los vean tremendos videos tremendos archivos históricos dice la patria del poder que es digamos una una consigna que se debe tener presente así que eso estimado Nils que te vaya muy bien cuídate y a los suscriptores también que se cuidan y viva Chile viva Chile chau